Y el próximo jueves... Estamos orgullosos de dónde venimos y de dónde estamos. Un rasgo que define bastante a los aragoneses es que somos leales. Esto se lleva en la sangre y no hay manera de cambiar. El Día de Aragón celebramos lo que somos. Porque tu historia es la nuestra. El primer largometraje hecho por y para los aragoneses. Somos la película. El 23 de abril. Estreno en Aragón TV.